No, no. Ese lugar no está tomado. Ven, toma una silla. Y prepárate para sumergirte en la historia, amigo. Aunque esa podría no ser la mejor expresión, dado mi relato. Sí, he visto algunos naufragios. De hecho, presencié uno. Cuando era igual de joven que ustedes, su nombre era la Ophidia. Esa nave fue arrasada debajo del estrecho quebrado. Yo fui el único sobreviviente. Si ustedes me compran un trago, les contaré la historia. ¿Qué? ¿Con esta? No, no. Esta moneda no puede gastarse, camarada. Es mi kraken de la suerte. ¿Para pagar el tributo? Eh, sí. El tributo. Sí saben sobre el tributo, ¿no es así? Todos conocen el tributo. Paga el tributo o enfréntate a la furia del mar. Ay, por la gran barbuda. ¿Entonces tampoco han escuchado sobre Nautilus, el titán de las profundidades? Cantinera, sírvanos una ronda, amable cantinera. Esta es una historia que necesita de una cerveza, como dicen. Y mi colega aquí va a invitar. Esa era buena. Ah, sí. Que estaba... Fue hace casi 30 años. Estábamos regresando de una cacería. Yo era un arponero. Tería la mejor puntería de las flotillas del matadero. Habíamos atrapado a un leviatán con una aleta como hacha. Era uno de los grandes. Y llevábamos la bestia de vuelta al puerto. Fue justo antes del amanecer. Las luces de aguas turbias parpadeaban a la distancia, llamándonos. Había peces navaja y tiburones frenéticos siguiéndonos de cerca, porque la aleta de hacha dejaba rastros de sangre en el agua. Y nuestro capitán... Bueno, a ninguno de nosotros nos agradaba. Era del tipo poco confiable. Él jura y perjura que pagó el tributo antes de que saliéramos. Un kraken de oro, dijo. Porque es todo lo que tengo para dar. Pero ninguno de nosotros lo vio arrojarlo por la borda. Nadie lo vio. Naturalmente sospechábamos, porque sabíamos que era una rata tacaña de muelle. Pero de igual forma zarpamos. Y fue ahí cuando el titán nos atacó. Sin advertencia alguna, su ancla sangrienta nos impactó desde las profundidades. Nos golpeó atravesando a la quilla, hasta la cubierta principal. Nos agarró con fuerza y comenzó a hundirnos. Ay, fue un gran caos, amigo. Los marineros caían por la borda, las aguas estaban agitadas y los carroñeros se alimentaban. Agarré al capitán y le grité. ¡Mentiroso! ¡Este es el castigo de la gran barbuda para los que no pagan! La embarcación se hundía rápidamente. Pero después la madera se dio. Sí. Y el ancla se deslizó de vuelta a las profundidades. Si todo hubiera terminado ahí, otros más hubieran logrado escapar. Pero no había terminado. Nautilus aún no terminaba con nosotros. La nave se hundió hacia Estribor de forma repentina. Era el peso del titán mismo, arrastrándose hacia la cubierta. Probablemente alguna vez fue un hombre. Pero lo que aquella noche vi emerger de las olas no lo era. Yo tenía al capitán agarrado de la garganta. ¡Esto es tu culpa! Rugí mientras extrangulaba al maldito. Sus ojos muy abiertos. Vio que Nautilus venía por nosotros. Así que empujé al capitán por la cubierta inclinada. Y esa cosa lo atrapó con una sola mano. Aunque parezca increíble. Era tan grande que sus dedos se cerraron por completo sobre su cuerpo. Y el capitán no era ni remotamente un hombre pequeño. ¡Ahí está tu tributo! Grité y salté por la borda. No sé cuánto tiempo estuve en el agua. Debe haber sido solo unos segundos. Pero se sintió como una eternidad. Pero los carroñeros del mar no pudieron atraparme. Alabada sea la madre serpiente. Me impulsé hacia uno de esos pináculos de piedra. Ahí en el estrecho. Y observé como la ofidia se hundía. Nautilus aún sostenía al capitán. Quien se retorcía intentando liberarse. Como un gusano atrapado. Pero no había forma de escaparse. El titán solo estaba ahí de pie. Inmóvil como una estatua. Vi como se sumergieron en la oscuridad. ¿Por qué me perdonó? Desconozco la respuesta. Tal vez fui el único que hizo una ofrenda. O tal vez Nautilus quería dejar a alguien con vida para que contara la historia. Pero en las noches más oscuras de aguas turbias. Cuando las neblinas asesinas inundan el lugar. Puedes escucharlo salir de la superficie. Lento y firme. Como si arrastrara a esta maldita ancla a su paso. ¿Quieres mi consejo camarada? Siempre ten una moneda en tu bolsillo. Y siempre paga el tributo. Y nunca confíes en un capitán que te diga que lo hizo. A menos que lo hayas visto con tus propios ojos. Después de todo. Podrías no tener la misma suerte que yo. ¡Oh, oh! ¿Qué tal, pequeños? ¿No deberían estar ya en cama? Pícaros espadines. ¿Cómo dicen? Así que quieren escuchar una historia de Lars el Cojo, ¿eh? Bien. De acuerdo. Solo una antes de dormir. Acérquense. Pero esta vez no quiero escuchar a nadie llorando ni quejándose. Después de todo. Estamos en aguas turbias. Y nuestros cuentos para dormir son más oscuros que en otros sitios. Muy bien. Ahora. Todos han escuchado hablar sobre el bromista de las mareas. El pequeño duende marino al que llaman Fizz, ¿cierto? Se han escuchado de él, ¿no? Bien, bien. Esta es la historia de cuando el viejo Lars lo conoció. ¿Cómo dicen? Que debió ser divertido, ¿eh? Pues, ¿qué clase de historias les han contado? No, no lo fue. Ese es un pequeño y malvado horror. Y serán muy afortunados si nunca cruzan caminos con él mientras vivan. Pero me estoy adelantando. Y bien, ahí estaba yo. Aferrado a una piedra en el estrecho quebrado. Mi barco se había hundido. No importa cómo ocurrió. Esa es una historia que tal vez dejaré para otra noche. Pero ese era el hecho. Me aferré a esa roca durante tres días y tres noches, con aletas rodeándome. Y justo cuando la esperanza comenzaba a abandonarme, él apareció. Al principio lo único que vi fueron esos grandes ojos redondos, pálidos como la muerte. A medida que nadaba hacia mí. Los tiburones que rondaban inmediatamente se marcharon. No estaban equivocados en temerle. Ven, ustedes también deberían. Pero él alejó a los peces hambrientos, así que me zambullí en el mar. Y ahí comencé a nadar hacia aguas turbias tan rápido como pude. Pero cada vez que volteaba hacia atrás, ahí estaba él. Con esos grandes ojos mirándome fijamente. Al fin llegué a la costa. Y creí que lo había dejado atrás. Ay, pero qué equivocado que estaba el viejo Lars. Conseguí una habitación en una pensión de mala muerte, infestada de moscas, ahí en el pueblo rata. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no estaba solo. El primer indicador fue el hedor creciente a algas y pescado en la habitación. Ay, vaya. Eso y las pequeñas huellas en la escalera que vi cuando desperté por la mañana. Es conocido como el bromista. Y ciertamente hace honor a su nombre. Puso agua de mar en mi avena cuando no estaba atento y ató mis agujetas juntas. Así que me caí cuando di un paso. Y deslizó anguilas debajo de mis sábanas. Déjeme decirles que realmente me asustaron cuando empezaron a retorcerse. Y en todos esos momentos lo podía escuchar reírse. Solo de pensarlo se me eriza la piel. Durante una semana completa, Fizz me acechó. Me llevó al borde de perder la cabeza. ¿Qué es lo que quieres de mí, pequeño monstruo? Gritaba. Pero en la última noche desperté. Escuché sus patas palmeadas golpeando en el suelo. Golpeteo, golpeteo, golpeteo. Se acercó más y más. Llegó la hora. Pensé, por fin acabará conmigo. Y me escudí debajo de las comijas. Golpeteo, golpeteo. Sus fríos y mojados pies golpeteaban. Y entonces, silencio. Me quedé ahí muerto de miedo. Y debe haber transcurrido una hora antes de que me atreviera a echar un vistazo. Lentamente saqué la mano. Encendí la lámpara y ¿saben qué fue lo que ocurrió? Nada. Así es. Por fin Fizz había marchado. Pero dejó algo para mí. En la caja de madera que estaba junto a mi cama. Nada más y nada menos que una moneda de oro de Kraken. La moneda es esta, por cierto. Ey, ey, ey. Admírenla con sus ojos, no con sus manos. Es mi Kraken de la suerte, ¿saben? Pero déjenme decirles que en lugar de haberme sentido feliz, pues no tenía ni un solo centavo, el ver la moneda me llenó de pánico. Porque era la misma moneda que nuestro capitán había jurado arrojar al océano justo cuando íbamos saliendo del puerto. Era la ofrenda para la Gran Barbuda. Para asegurar un camino seguro. Pero el bromista de las mareas la había tomado. Esa fue la razón por la que nuestra nave se hundió. Ese pequeño diablillo juguetón condenó a toda la tripulación. Y lo hizo con una expresión retorcida y sospechosa en su rostro. Así que les digo, espadines. Lueguen no encontrarse con él. Porque aunque él lo vea todo como risas y diversión, déjenme decirles que no lo es. Ahora todos a dormir. Y recen por no encontrar cebollitas mojadas en el piso cuando despierten. ¡Chau! Lueguen no encontrarse con él. ¡Súper! ¡Gracias! 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 Gracias.